Bueno, como usted ya ha visto, el día de hoy tenemos adjudicación de plazas de auxiliares de educación. Debe empezar en unos instantes ya el proceso de adjudicación. En el presente año tenemos una totalidad de 32 plazas para lo que es el nivel inicial. En lo que es el nivel de educación especial tenemos una plaza. Y en lo que es secundaria tenemos algo de 12 aproximadamente plazas para lo que es auxiliares de educación secundaria. Entonces, podemos decir que se ha aumentado plazas a comparación del año pasado, ¿no? El año pasado eran algo menos. Sin embargo, este año ya tenemos algo más de plazas para los mismos docentes o auxiliares de educación también, ¿no? Que participan en este proceso. Un trabajo coordinado con el gobierno regional, ¿no? Entonces, la UGEL Mariscal Nieto, en este caso el director de la UGEL, con los jefes de cada área respectiva, ya coordina a través ya con los especialistas, en este caso también los funcionarios del gobierno regional, para un trabajo coordinado con el gobierno regional, ¿no? Entonces, la UGEL Mariscal Nieto, en este caso el director de la UGEL, con los jefes de cada área respectiva, ya coordina a través ya con los especialistas, en este caso también los funcionarios del gobierno regional, para que en sí el beneficiado sea los trabajadores del sector de educación, en este caso los auxiliares, los docentes, ¿no? El día de hoy es, ¿qué fase de la evaluación de los auxiliares? Bien, es la primera fase y entiendo que hoy día deben coberturarse todas las plazas, ¿no? Porque, como usted ha visto afuera, la demanda es, claro, es bastante, ¿no? Entonces, la situación laboral en Moquegua, bueno, tenemos bastante cantidad y el trabajo es escaso en Moquegua, ¿no? Eh, ya quizás, no creo que sobreemplazas para otro proceso y hoy día deben coberturarse todas.